Ciao amici, colegi, benvenuti tutti y laboratorio del bebande. No, no busquéis los subtítulos, no os habéis equivocado de canal, ni de pronto hemos empezado a hacer el taller en italiano. No, es que quería ser un poco original para presentaros el brebaje que toca hoy en el taller de bebidas, que es efectivamente, que proviene efectivamente de Italia, de la nación transalpina, de muy al sur. Y cuando hablamos de muy al sur de Italia, pues ya nos vamos a Sicilia. ¿Por qué no? Y si nos vamos a Sicilia, que es cierto que estuvimos en Sicilia no hace demasiado, hará algo más de un año, yo creo, y año y medio aproximadamente, y presentamos cervezas que estaban fantásticas, cervezas sicilianas, hay algunas bastante populares, de hecho, pero si por algo se caracteriza la tierra siciliana, es por sus vinos, por sus vinos rojos, por sus vinos tintos, y precisamente, pues bueno, toda la introducción esta es porque os vamos a presentar un vino bastante famoso que viene desde Sicilia. Y digo bastante famoso porque yo creo que ya es la tercera vez que presentamos este vino, aunque es cierto que con diferentes añadas y, bueno, y con diferencias, diferencias sutiles, pero que en el fondo del sabor yo me imagino que se nota muchísimo. Estamos hablando de Corte Aurelio. Ahí lo veis, Corte Aurelio, un vino Nero d'Ábola, un héroe d'Ábola, nunca sé cómo se pronuncia, si Ábola o Ábola, que efectivamente viene de Sicilia. Ábola o Ábola es la localidad de donde viene este vino, el Corte Aurelio. Es cierto que Corte Aurelio, yo recuerdo cuando estuve en Sicilia, concretamente en Palermo, algunos podéis buscar los vídeos que hicimos allí, hicimos algunos, es cierto que yo conseguí un Corte Aurelio que era de una denominación de origen diferente, no era Sicilia, sino era Terra Siciliae, que es otra denominación de origen también de Sicilia. No sé muy bien esto a qué se debe, porque el mismo vino o con el mismo nombre tiene diferentes denominaciones de origen, pero si alguien lo sabe, por cierto, pues estaría bien que en la caja de comentarios nos hiciera alguna reseña. Yo, concretamente, este Corte Aurelio es el que puedo conseguir acá en Glasgow, este, concretamente, que es el de denominación de origen Sicilia. Y decía que lo hemos presentado varias veces porque hemos presentado diferentes cosechas y esta, concretamente, es la cosecha del año 2022. Ahí lo vemos. Claro, uno puede pensar, hombre, es un poco repetitivo, ¿no? El mismo vino un año tras otro, pero claro, que a nadie, que a nadie, que nadie se olvide de que las cosechas de los vinos pueden hacer un caldo completamente diferente. Yo no es que sea un experto en vinos, ya sabéis que lo mío, los que sigáis habitualmente del canal, suelen ser las cervezas, pero eso es lo que dicen los expertos, ¿no? Diferentes añadas, pues, sabores diferentes, matices diferentes. Bueno, vamos a ver qué tal está este corte Aurelio, que ya lleva abierto un rato. Todavía no lo probé. Hay muchas veces que abro la botella y enseguida veis que ya va casi mediada o acabada, ¿no? Y en este caso estaba reservando, está respirando ya hace un rato la botella, pero estaba reservando para catarla, tomar la primera cata con todos los otros, queridos amigos. Y, por supuesto, pues, lo que siempre hacemos, ¿no? Mostrar un poco el vino, la presencia, echar un ojo, bueno. No se aprecia muy bien. Yo creo que ahí, con la luz que tengo acá, que es un poco tenue, quizás se aprecia como que es un vino muy oscuro, pero desde arriba, incluso desde un lateral, yo aprecio mucho tono rojo. No es el típico vino que es tan oscuro que no se puede ver a través de él. Aquí sí que ese tono rojizo le da... Bueno, no es ese vino que es... Se suele decir vino rojo o vino tinto, pero en ocasiones es negro. Este no. Este sí que tiene esos matices rojizos. Y, de hecho, se puede ver un poquito a través de la copa. Y el olor, el aroma, lo cierto es que cuando lo he volcado, cuando lo he servido, ya me ha echado un olor bastante potente a alcohol. Por eso lo estoy dejando reposar y por eso el vino se está haciendo largo. Y eso que ya llevaba reposando un rato desde que lo abrí. Pero es cierto, ya se sabe que muchas veces estos vinos hay que airearlos, cosa que voy a hacer sobre la mesa. Es mucho mejor. Y, bueno, pues que vayan tomando, ¿no? Que vayan respirando un poco el vino. No os he aumentado el porcentaje de alcohol, que si no me equivoco es el 13. El 13.0% de alcohol. No es un vino excesivamente alcohólico. Y, bueno, la verdad es que lo he comprado varias veces, este vino, porque no es un vino... Hablo de cosechas anteriores, esta todavía no la probé. No es un vino realmente malo. Es un vino aceptable, no es excelente. Vamos a ver esta que tal está. A ver, un vino que viene de Sicilia tampoco puede ser malo. No es la palabra que antes empleé. Y, de hecho, esta... La verdad es que el primer aroma que no ha salido tanto alcohol en un principio, que se ha reducido muchísimo, yo creo, después de airearlo un poco, ahora incluso puedo oler un cierto tono frutal, y el color tampoco me daba muy buenas garantías al ser tan rojizo, ¿no? Me gustan los vinos más oscuros, pero este vino está fantástico. Si os gustan los vinos fuertes, no os los recomiendo, porque es un vino donde sí que se nota mucho el matiz frutal, como frutas silvestres, incluso... Yo soy muy malo para esto de las frutas, pero sí que noto ahí como... Si fueran cerezas o frambuesas o arándanos o algo así, ¿no? Es todo muy silvestre. Y entra muy bien este vino. Entra muy bien. Apenas, si se nota, a pesar del aroma que os comentaba al principio, apenas si se nota el punto alcohólico, ese 13.0%, con lo cual siento decir que este es un vino muy peligroso. Y me parece, me parece que de esta noche no va a pasar. Me espera una noche complicada. Además, mañana tienen que venir aquí unos obreros a primera hora de la mañana a cambiarme la caldera en casa y voy a recibirlos con una goma. Yo no sé si voy a poder abrir la puerta. A lo mejor son sicilianos, los obreros. ¿Quién sabe? Bueno, vamos. ¡Gracias! Bien. Bien. ¡Gracias! Bien. Bien. Gracias.